El pasaje que hemos leído este domingo Buenos días. El pasaje que hemos leído este domingo empieza de una manera abrupta. Al ver aquellas multitudes, etcétera, me ha parecido bien de anticipar un versículo que además nos situará en el contexto vital en que Jesús imparte su enseñanza a los doce. Dice así, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas enseñando en sus sinagogas y proclamando la buena noticia del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. También el final termina de una manera también un poco abrupta porque el que trabaja bien se merece su sustento. Yo me ha parecido bien también aquí de leer dos versículos más, tres versículos más, que habla de la ciudad donde entrarán tanto es así que he propuesto como título de la homenía el signo que expresa la rotura con quienes no los hayan recibido como salida hacia los judíos cuando regresaban de un país pagano. Si no los acogen ni los escuchan, al salir fuera de aquella ciudad, sacudiríos el polvo de los pies. Es una manera de enmarcar bien un pasaje. En general están bien enmarcados, pero de vez en cuando no. Habiendo seleccionado uno o dos versículos más, habríamos completado mejor el pasaje al comentar. Hay una expresión aquí que es única, los doce apóstoles. Traducido de esta manera, choca porque no utiliza nunca Mateos esta expresión en otras partes. Ahora bien, aquí apóstoles quiere decir enviados, se trata de esto precisamente. Y apostelo y apóstolos son enviados. Han de traducir por los doce apóstoles en un tono que corresponde a lo que el texto expresa. Entre las instrucciones que Jesús imparte, el Códice de Beza usa cuatro veces el imperativo auristo de pasado. En vez del imperativo presente. Es curioso, el único manuscrito que utiliza este cambio, o cambia él o han cambiado a los otros. Al leerlo de esta manera, el imperativo es más duro. Pone énfasis cuatro veces en la necesidad imperiosa de liberar a las personas. Yo soy un poco malfiado y me temo que estos cambios representan también maneras de pensar menos interesados por el tema. Hay otro pasaje en que el Códice de Beza, esta vez está avalado por el sinaitico original y por tres grandes nunciales, nos ha conservado la fórmula de saludo que usaban los judíos. Saludadla diciendo paz en esta comunidad. El texto usual dice saludarla, sin más. No se pueden eliminar estas situaciones tan preciosas. Además, la forma de saludo es la típica forma de saludo de los judíos. Paz en esta comunidad. Muchas gracias.